En pocos días inicia el curso en expertos de belleza que propone el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Le contamos detalles. Te cuento que ya arrancó el curso de expertos en belleza los días martes a las 14 horas. Todavía me están quedando algunos lugares. Es de 9 meses de duración y es un curso muy interesante porque incluye depilación descartable, incluye todo lo que es automaquillaje, maquillaje social, que esto también sirve para novias y algunos eventos especiales, el modelado de cejas y tinte semi permanente de cejas, permanente de pestañas y también todo lo que es manicuría y belleza de pies, los tratamientos clarificantes de manos porque con el tiempo suelen aparecer esas manchitas de la edad en la zona de las manos, entonces se hacen los tratamientos clarificantes, eso se va a enseñar también conjuntamente con todo lo que son tratamientos de spa de manos y pies, con tips de uñas, las uñas decoradas y le vamos a agregar, ¿qué cosa? El bragging, el famoso bragging, entonces algunos cuidados específicos del cabello. Todo eso en 9 meses, entonces esto hace una salida rápida y que la persona esté muy bien preparada porque antes venían y pedían el curso de depilación por un lado, entonces acá juntamos todo eso que más sale, lo que más necesitan para que tengan una rápida y excelente salida laboral. El curso de Experto en Bellezas todavía quedan lugares para los días martes a las 14 horas de 9 meses de duración. ¡Gracias!